Y nos levantamos contra este enemigo y pongamos nuestra fe en Dios. A veces sí, se hace fuerte, se hace difícil, pero tenemos que hacer como David hizo aquí. Él va a decir el nombre de Dios, a nosotros nosotros tenemos que vencer. A veces doblando nuestra rodilla, nos vamos a vencer a este enemigo. A veces en medio de la alabanza, a veces en medio de la oración. Dios, no importa lo que sea, nosotros tenemos que postrarnos ante Dios. A veces Dios dice, tú estás a punto de matar a este gigante. Tú estás a punto de tumbar en la cabeza, pero tienes que durar un poquito más para que yo pueda ayudarte a tumbarlo. A veces tenemos que ver que nosotros tenemos que, lo vamos a hacer nosotros, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no con nuestra propia fuerza, sino con la propia fuerza de Dios. A veces tenemos que hacer como este David que le dijo a Goliath, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, cuando se nos levanta el gigante, decirle, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor del Ejército. Hermano, no se olvide que en el nombre de Jesús podemos ganarle la victoria. Que nosotros en el nombre de Jesús podemos ganar la batalla contra este gigante, este enemigo. Hasta aquí otra parte y va a ser pastor con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya!